Te agradezco que me pagues y te vayas. Quiero dormir. ¿Cómo? Fuiste mi primer cliente como flor salvaje en la calle del Consuelo. Así que te agradezco que me pagues y te vayas. ¿Estás jugando conmigo? Ni contigo ni con nadie, Sacramento. Mira dónde me viniste a buscar, en la calle del Consuelo, donde los hombres pagan por las mujeres. Yo no tengo que hacerlo. Tú eres mi esposa. Ya no, Sacramento. En esa cama se han acostado muchísimas personas. No creas que vas a tener un trato especial. ¿Qué estás diciendo, Amanda? Acabas de ser feliz en mis brazos y ahora me dices esto. Me vas a cobrar el amor que te di. No creas que es algo especial. Simplemente fuiste un cliente más. Yo no estoy hablando de echar a las niñas a la calle como se te ocurre. Pero ellas son menores de edad y por ley Sacramento no está autorizado para cuidar de ellas. Por ley. Por ley, Manuel. ¿A quién le importa la ley en estas tierras? ¿Entiendes? No es un crimen. Es una obra de caridad. Sí, pero mi mamá no lo ve así. Y tú sabes perfectamente que sus razones son muy diferentes a las mías. Pues va a tener que recapacitar. Porque si Sacramento aceptó venir a esta casa, fue con la condición de venir con su familia. Y su familia es Amanda y las niñas. Yo lo sé perfectamente, pero va a ser muy complicado que mi mamá las acepte. Ella cree todavía que Amanda es una mujer de la mala vida. Bueno, tío, ¿por qué tanto misterio? ¿Quién es esa mujer que regresó a Nueva Esperanza? Ay, Enrique. ¿De verdad que no te imaginas quién es? De verdad. Ay, no me digas. Estamos hablando de Dele Lourdes Guerrero. Sí. Ella, la mujer del nuevo alcalde. Está buscando casas. Se mudan para acá. Quieren dirigir su nueva dictadura desde el pueblo. Bueno, pues, ¿qué les parece si hablamos de otra cosa? Hagamos un brindis. Sí, sí, sí. Salud. Mi amor. ¡Salud! ¡Por la dictadura! Sara. Sara, necesito algo. ¡Eres lo peor que existe en este mundo! ¿Cómo me puedes hacer esto, amarla? Págame y vete. ¡Maldita la hora en que me enamoré de ti! Si no estás satisfecho, ese es tu problema. Págame y vete. La que me debería pagar eres tú. Por todo el amor que te di. Pero me arrepiento mil veces de cada beso, de cada palabra, de cada vez que te hice el amor. De esta noche. Y que te amé como un desgraciado. A pesar de tu desprecio. Porque pensé que esta pesadilla había terminado. Pero ahora me doy cuenta que recién empieza. Esa fue tu decisión, Sacramento. Tú decidiste enamorarte de mí. Y tú decidiste meterte a un burdel para venderte. ¿Y sabes por qué lo hiciste? Porque así es la pasión, Amanda. Se arrastra como un milleño. Pero se acabó. ¿Entiendes? ¡Se acabó! ¡Lor salvaje! ¡Se acabó! ¡Suéltame! ¡Suéltame, Sacramento! ¡Suéltame! Mira bien ese hombre. ¡Mira bien ese hombre! Porque va a ser tu maldición. Así como te amé. Te voy a odiar por el resto de mi vida. ¡Ya! Eso es lo que eres para mí. Una mujer que se partió en pedazos para venderse. Como la ramera que eres. Te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir, Flor Salvaje, de todo lo que me hiciste. Yo me voy a convertir en el hombre más poderoso de esta región. Tus hermanas van a vivir como unas princesas. Tus hermanas van a ir a la universidad. Van a vivir una vida mucho mejor que la tuya. En cambio tú. Tú vas a ser una prostituta por el resto de tu vida. Una triste y desgraciada prostituta. 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 Es lo mejor, Sacramento. Ahora podrás odiarme. Y vas a poder ser el hombre que nunca vas a ser conmigo. Y mis hermanas también. Yo sé que tú las vas a cuidar. Y va a ser lo mejor. Adiós, Sacramento. Adiós, Sacramento. Yo nunca voy a entender estas cosas del amor. Todo el mundo dándose golpes de pecho y sufriendo. Mientras la vida se les va de las manos. El amor es parte de la vida, Amina. Es la fuerza que nos mueve. ¿Te das cuenta cómo estás hablando? Hasta vos caíste en esa trampa. Y yo que pensé que en eso éramos iguales. Pero te enamoraste. Pues sí. ¿Y tú, Camina? No voy a decir que tú nunca te has enamorado de nadie. Nunca te has vuelto loca por un hombre. Yo de lo único que siempre he estado enamorada es de mi libertad. ¿Y tú no vas a dormir en la casa de Sara con Amanda? ¿Y por qué voy a hacer eso si ahora más que nunca tengo que cuidar a mi hombre? ¿Tú no sabes si Rafael anda por la casa de Sara? Tengo entendido que anda visitando a la mina. Bueno, esa no me preocupa. Ahora tengo que pensar es en Amanda. Ni siquiera sé para qué volvió. Pues yo no voy a dejar que ninguno de los dos se burle de mí. Amanda no me va a quitar a Rafael. ¿Todavía estás despierta? Sí. Sí, maestra, pero no pasa nada. ¿Quieres que mañana vayamos juntas a la escuela? Pero nosotras no tenemos los uniformes. Ay, no, no te preocupes. Por eso por un día no va a pasar nada. Yo misma me voy a encargar de eso. ¿Sabes? Ya no me sigas llamando maestra. Porque en medio de todo, ya soy tu tía. Francisco, no debiste evitar que se lo dijera. Enrique tiene derecho a saber que Alicia está aquí. No podía decírselo. Diana estaba presente. Ay, no se lo piensas decir. Sí, pero a solas. Tú verás, tú verás. Lo único que te voy a decir es una sola cosa. Enrique tiene derecho a saberlo porque él también es el responsable de la pesadilla que está viviendo Alicia. Princesa, ¿por qué estás tan nerviosa? ¿Tanto te preocupa la situación de Alicia? Es que no es solo ella. También es Amanda. Abandonó a Sacramento y también a sus hermanas. Bueno, bueno. Todas las parejas tienen problemas y luego se arreglan. No, no, Francisco, no es eso. Estoy segura que Amanda tomó esa decisión porque algo le pidió Rafael. Algo le hizo. Yo tengo un presentimiento. Sé que algo malo va a pasar y nunca te quise hablar de mi relación con Rafael, pero ese hombre es muy peligroso. un demonio que se alimenta con el dolor que produce, capaz de destruir todo lo que toca y que solo puede ser feliz con la desgracia de los demás. ¡Gracias! 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 Enrique, en este momento debes estar con tu esposa. Enrique, ¿a ti realmente te gusta este pueblo? Todo el tiempo me he sentido perdida en el espacio. Si quieres reencontrarte, regrésate a la capital. Yo no te invité. ¿Ah, sí? ¿Tú realmente quieres eso? Pues, ¿cómo te parece que ni loca te voy a dejar aquí solita? Admiración total Vuelo hasta los pies Mirando a lo fatal Fuiste mi primer cliente como flor salvaje en la calle del Consuelo. ¿Sacramento? ¿Qué te pasó? ¡Auch! ¿Pudiste hablar con mi hermana? Amanda ya no existe, Susana. ¿Le pasó algo? Flor salvaje acabó con ella. Ya no queda nada de la mujer que yo quise. Entonces, ella no quiere volver con nosotros. No, Susana. Tenemos que aceptarlo. Y aprender a vivir sin ella. Para mí es como si hubiera muerto. ¿Qué? Gracias por ver el video.